Hoy os traigo 3 looks con la nueva paleta de Huda Beauty, Pretty Grants. Vale, no te asustéis por verme la cara así, ¿vale? Me he hecho baking para que no me caigan básicamente las sombras en toda la cara, ¿vale? Ahora que la tenéis es súper bonita. Si queréis una reseña muy detallada de esta paleta, ya la tenéis disponible en el canal, así que te la estaré dejando por aquí para que luego vayas a verla. Si quieres saber qué estoy usando en el resto del rostro, abajo tienes los links de todos los productos. Y en el caso de que quieras comprar en YesStyle o en LookFantastic, tienes código de descuento abajo en la descripción. Vale, vamos a usar una lengua de gato para este look. Y creo que nada más, la verdad. Con la sombra Hope, que es un marrón bastante intenso, porque no quiero ir directamente con el negro, ¿vale? Así vamos un poco más precavidas. Y vamos a intentar hacer un eyeliner, a trazar la línea base del eyeliner, como que siga la línea de pestañas inferior, ¿vale? La misma dirección. Y ahora con la puntita de la brocha vamos a difuminar hacia arriba. Solamente esta mitad del eyeliner, esta otra no, porque es para que quede rasgadito, ¿vale? Vamos a aplicar un poquito de la misma sombra en la línea inferior, solo hasta la mitad. Vale, vamos a difuminar la base del eyeliner. Voy a trazar por toda la línea de pestañas superior. Voy a difuminar a toquecitos el trazo que hemos hecho en la base de pestañas. Uno en la línea. Y así lo tendríamos en un momento. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con una sombra negra. En la línea de pestañas superior. Y en la mitad de la inferior. Y ahora vamos a ir difuminando a toquecitos con la punta de la brocha. Voy a difuminar el rabito y la base del eyeliner. Vamos a ir difuminando los bordes del eyeliner. Como veis, aplico literalmente en el borde, casi encima de la sombra negra. Y así el negro, ¿veis? Se integra mucho mejor. Ahora voy a coger una brochita así tipo boli muy finito, muy delgado. Ahora lo que vamos a hacer es como delinear, entre comillas, comillas, la cuenca del ojo, ¿vale? Solamente la mitad, así que con la misma brochita así tipo boli, ¿vale? Desde aquí voy a trazar una línea negra. Vamos a difuminar hacia arriba un poquito. Y con la sombra marrón para difuminar que hemos estado usando, vamos a ponerla en el borde para difuminar mejor el negro. Vale, con esta brochita fluffy y el tono marrón, vamos a ir difuminando. Ok, ahora con una brocha plana y un poco de corrector o base, voy a limpiar la parte de aquí abajo. Voy a coger un poquito de corrector o base y vamos a limpiar la parte... Vale, vamos a limpiar también por aquí esta sombra de aquí en esta parte de aquí. Si a toquecitos atinamos. Y ahora como detalle podemos aplicar unas piedrecitas justo donde hemos aplicado Rivel para darle todavía un detalle más especial. Me he enamorado, creo que lo voy a hacer en fin de año. Porque escucha, es que es preciosísimo. Por cierto, en TikTok voy a hacer una serie en diciembre, ¿vale? De como un calendario de adviento, pero de looks de maquillaje para Navidad, Año Nuevo y tal. Del 1 de diciembre hasta el 24, pues cada día un look de Navidad diferente, ¿vale? Ir a TikTok, de verdad, a ver si llegamos antes de que acabe el año a los mil seguidores. Es que los beso entonces, los beso a todos, de verdad. Bueno, vamos a hacer el segundo look. El segundo look quiero que sea algo muy diferente a esto y vamos a hacer un ahumado. Voy a aplicar la sombra Grunge, una lengua de gato. Voy a usar las mismas brochas, ¿vale? Así lavo menos y además como las he usado todas como los mismos colores. No pasa nada. Solamente voy a aplicarlo en esta parte de aquí y un poquito aquí. Es como solamente en la zona externa. Ir como difuminando hacia arriba. Tranquilas, que si no os gustan los tonos así muy oscuros y queréis algo más nude, pero a la vez currado. No worries, porque el tercer look os va a encantar entonces. Podéis pasar directamente al siguiente look si no queréis saber nada de este, pero bueno. También coger ideas. Vale, y esto lo vamos a sacar hacia afuera, poquito a poco. Vamos a intentar quedarnos en la cuenca, no vamos a subir mucho más. Porque luego hay que usar más colores para hacer las transiciones. Vale, la parte de abajo voy a intentar también difuminarlo. Esta la podemos llevar un poquito más al interior. Como esta sombra ya me dijisteis que no secan y que hay que matificar, bueno, hay que sellar sí o sí. Vamos a usar Renegade, que es la sombra negra mate que hemos usado antes. Muy a ras de pestañas para ir transicionando el tono. Vale, ahora vamos a coger la brocha con corrector, ¿vale? Bueno, corrector, mentira. Con base. A limpiar. Y ahora con la brochita fluffy. Madre mía, me hacía más tengo un pollicazo. Con la brochita esta así fluffy vamos a coger el tono... Voy a coger el tono brave justo aquí. En mi párpado móvil justo donde va a empezar ya mi pliegue natural, ¿vale? Vale, ¿qué morada es? No parece tan morada. Voy a coger freedom, creo. Vale, voy a coger esta de aquí. Lo voy a poner en el mismo sitio donde he puesto brace. Me parece que me han pegado un puñetazo, no os preocupéis. Eso se soluciona. Voy a coger rise up. Es el marrón que hemos estado usando antes. En el borde de donde hemos aplicado freedom. Limpiando voy, limpiando vengo, vengo. Por el camino, yo me entretengo. Por el camino, yo me entretengo. Talented, brilliant, incredible, amazing, showstopping, spectacular, never the same. Entonces aplicamos rise up aquí en la mitad. Lo voy a mezclar con un poco de heroine. Voy a volver a coger la sombra negra mate con la lengua de gato. Y voy a ir subiendo por el párpado móvil. Y poquito a poco voy a ir integrando los colores. Voy a intentar enfocar el negro aquí en la V externa del ojo. Y con la brochita fluffy voy a volver a coger el marrón. Rise up. Lo voy a aplicar aquí a toquecitos. Y voy a ir difuminando. Y voy a coger la sombra beauty chaos. Y lo voy a aplicar a toquecitos. Lo voy a llevar hasta el centro. ¿Sabes qué? Voy a aplicar mavery. Y lo voy a aplicar en el lagrimal. Y ahora voy a coger half a sart. Y lo voy a aplicar donde hemos hecho el cut crease. Voy a aplicar un poquito de strong half. Que es este metálico de aquí también que es más plateado. Ahora voy a delinear la línea de agua con un lápiz negro. Y me voy a poner máscara de pestaña. El tercer look donde vamos a estar usando tonos marrones, cafecitos. Todo muy nude para la gente que no le guste ir muy recargada. Que yo la verdad sería de esas personas. Pero este de aquí me ha gustado muchísimo. Como veis este no me lo he quitado. Me he quitado el otro porque el otro era el que menos me gustaba. Este me ha encantado. Déjame en comentarios cuál es tu look favorito hasta ahora. Por cierto quiero recordar que si quieres comprar alguna cosilla en YesStyle o en LookFantastic. Tienes aquí mis códigos de descuento. Y abajo en la descripción tienes todos los productos que he estado utilizando en este vídeo. Para que sepas que he usado y los puedas comprar desde este mismo vídeo. Me he puesto base y no he sellado. No voy a sellar. Voy a coger la Anarchy. Encima de mi pliegue en mi caso porque tengo párpado caído. Pero sería básicamente marcar la cuenca a toquecitos y difuminando en movimientos cortos. Rise Up, ¿vale? La marroncita clarita. La sombra Hope. Voy a marcar como la cuenca de nuevo. Con una brochita más fluffy y también plana. Vamos a difuminar. Ahora vamos a hacer un cut crease. La sombra Eroine. Y vamos a ponerlo a toquecitos. Grunge. Es decir, la negra en crema. Voy a coger y voy a hacer un eyeliner tradicional. Primero voy a delinear la línea de pestañas. Y ahora voy a trazar la línea. Ahora voy a coger la sombra Stand Up. Y lo que voy a hacer es delinear con el shimmer la mitad de la cuenca. Como un delineado más largo con este glitter, ¿vale? Voy a poner un poquito de Maverick. Para darle un poquito más de intensidad al brillo. Y ahora con una lengua de gato voy a limpiar el eyeliner dorado que hemos hecho. Para que quede lo más limpio y recto posible. Ahora ponemos un poquito de máscara de pestañas. ¿Cuál ha sido tu look favorito? Si por un caso eres una persona que le gustan cosas natural de verdad. Aquí te dejo un tutorial para resaltar tu belleza natural. Con un maquillaje súper sencillo y súper rápido de hacer. Puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.